¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Este, disculpen si no tengo la energía necesaria Sino que me siento un poco mal de la garganta chicos No dormí muy bien el día de hoy Pero ya me dijeron en los comentarios que ya había salido un nuevo capítulo de Piggy Así es que vamos a jugarlo, vamos a probar a ver qué tal está Por acá ya tengo 200 de estos, pues no sé cómo se le pueda llamar a esta moneda Pero bueno, tenemos 200 Nos podríamos comprar al padre, que bueno, el padre, meh Eh, la abuela, no sé, me hace un poco de gracia la abuela Tenemos aquí a Shippy, que quién sabe quién sea Shippy También tenemos a Pandi, a la maestra Aquí tenemos a Memory, o a, bueno, Kitty ya no nos alcanza Pero yo creo que me voy a comprar a Memory Porque creo que le va a quedar bastante bien el día de hoy Así es que no la vamos a comprar, bueno, si es que nos toca ser Piggy, ¿verdad? Porque me han dicho en los comentarios que ha salido una nueva, eh, un nuevo capítulo A ver si lo aceptan Uy, creo que no, ¿verdad? Creo que no aceptaron No, qué mala suerte Bueno, vamos a jugar a ver si nos toca ese nuevo mapa Y a comentarlo un poquito Así es que vamos a ponerle aquí infección A ver, infección Que yo jamás he jugado infección Ya ves, ya ver cómo es esta movida Que no tengo ni la más mínima idea, chicos Uy, Lautio Lautio es el infectado A ver, a ver, a ver ¿Dónde nos tocó ser? Es en el... Ah, mira, mira, es en el parque de diversiones En la feria, mejor dicho Vale, vale, perfecto, chicos Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Recuerden dejar ese grandioso y poderosísimo like Que se agradece un montonal Activen la campanita para que no se pierdan ningún video de este canal Y vamos para allá Primeramente Este mapa ya lo he jugado Ya lo he visto un rato por acá Pero No sé cómo vaya Creo que nunca he puesto más de dos, este... De dos llavecitas Entonces... ¡Ay, me la van a quitar! ¡Quítate! ¿Cómo se pone arriba, eh? Para que nadie la agarre Ay, no Y por eso vamos a perder el día de hoy, eh Oye, ¿me puedo pasar por aquí abajito? Ah, no Aquí ya no hay nada Bueno, bueno, bueno Ya abrieron por aquí Aquí necesitamos cositas Este Winnie Poo está encerrado Ey, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, es el malo, ¿verdad? ¿O no? Es el que nos está ayudando Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué viene aquí a perseguirme? Oye, 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 oye Está medio... Está infectado No sé Está infectado ¡Lol! Corre, corre, corre Necesitamos una llave roja Y no sé dónde podrá estar la llave roja Aquí necesitamos una pistola, al parecer Para poder activar esta zona Ah, mire, aquí está Dame la, compañero ¡Ay, sí! Te la gané Vamos a poder abrir esta por fin A ver, a ver ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Vamos, pasamos por aquí De este lado Abrimos esta gran compuerta Perfecto Y ahora tenemos que pasar de... ¡Uy! Tenemos una llave por ahí, eh Pero necesitamos... ¡Fua! ¡Una madera! Necesitamos la madera ¿Y dónde se encontrará esta madera oculta? Aquí, imagino que ya todos ustedes deben de saber, ¿verdad? ¡Mira, aquí está! Si a veces luego tengo suerte de esas de las buenas Perfecto Vamos a ir ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el infectadation! ¡Corre! ¡Corre, señor! ¡Quítate usted! Ahí está, perfecto Agarramos una llave ¡Tenemos una llave! A ver, ¿con esta llave qué podríamos abrir? Eh... ¿Podríamos abrir... Eh... ¿Esta? No Podemos abrir aquí tampoco Debe de haber un mecanismo al parecer, eh Así es que vamos a echarnos un pequeño vistazo por aquí A ver si podemos Y mis compañeros no sé dónde anden, eh ¡Mira, mira! Está ahí por ahí, está ahí por ahí Vale, vale ¿Será un bot ese sujeto o no? La verdad que lo ando... Lo ando dudando, eh Porque no se mueve muy bien que digamos O a lo mejor si es un... Una persona y yo aquí criticándolo Pobrecito, la verdad Pobrecito Pero bueno, no se preocupen Vamos a buscar... Mira, necesitamos aquí una llave ¡Mira, es aquí! ¿Vale? A ver si lo puedes abrir Ahí está, perfectísimo Y ahora necesitamos la llave blanca Y para la llave blanca... Aquí necesitamos un martillo, ¿no? Si mal no recuerdo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene el monstruo? Aléjate de mí ¡Monstruo infectado! Sáquese ¡Puerco cochino! ¡Ey, ahí hay alguien arriba! Ah, está buscando las... Las balas Con que estunearlo un poco a ese señor Vale, 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 vale Nosotros estamos tranquilos ¡Ey, por qué cerraron aquí la... Porque aquí no hay nada Obviamente ¿Vale? Nos pasamos por aquí ¿Aquí qué puede haber? Nada tampoco ¡Ah, mira, aquí, ¿no? Vale, vale, no, no hay nada, no hay nada Esto también me sirve muy bien Para ver y... Para ver cómo está el mapa Y podérmelo aprender Y poder ver dónde está cada cosita Porque sé que está... Un poco confuso todavía para mí Pero recuerdo que una vez jugamos aquí En... En... En el 100 O sea, jugamos 100 suscriptores Bueno, ¿quién sabe si 100 suscriptores? A ver, por aquí podría pasar Vale, genial ¿Qué tenemos ahí? ¿Balas? ¿Son balas las de ahí? Es que tampoco me quiero arriesgar A que venga este Vale, vale, vale A ver Es una llave dorada Me la voy a llevar Por si acaso Y hay que tener cuidado aquí A ver Una llave dorada Hmm... ¡Ah, es por allá, no! Creo que por ahí no había entrado A ver, a ver Que estoy un poco despistado ¡Sí, tenemos que abrir eso! A ver, espérate, espérate Que ya sé dónde está Ya sé dónde se encuentra Deja, vengo por acá Perfectísimo Por aquí con cuidado Vamos a agarrar nuestra llave Ahí estamos Con cuidadation por ahí Que se vaya el monstruo Y por aquí Abriremos la compuerta Secreta Bueno, secreta, eh ¿What? ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! ¡Me he convertido en un fantasma! ¡Pero por qué, nena! ¡Oye, me gustó! ¡Me gusta esta skin! ¡Sí, soy como un fantasma! ¡Ay, amigo! ¡Sáquese de aquí! ¡Ah, ya me atoré! ¡Ah, no, no! ¡Mira, aquí está la llave naranja Y la llave verde! ¡Ah, no! La llave verde tal vez, ¿no? Creo que está la llave... ¿Cómo se llama esta? ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Oye, no está nada mal, eh! ¡Me gustó! ¡Me gusta esta skin! ¡Está poderosa! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a buscar a... A... Por aquí que había uno Mira, lo acabo de ver ¡Lo acabo de ver! ¡Oye, me gusta infección! ¡Oye, ¿cómo pasó esa chica ahí? ¿Cómo? ¡Ah, ya te vi! ¡Oye, no tengo trampas, eh! Por lo que veo no tengo... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero mira! ¡Pero esos hacks! ¡Pero esos! ¡Ay, no puedo pasar aquí! ¡Pensé que se podía pasar! ¡Pero no puedo! ¡Qué suerte, eh! ¡Esos hacks tremebundos! ¡Vente, compañero! ¡Que yo lo arruiné todo! ¡Disculpenme, compañero! ¡Ahí, lo acabas de... ¡Ja, ja, ja! ¡Lo acabas de matar aquí el... ¡Ja, ja, ja! ¡El Winnie Pooh! Hicimos una gran entrada, eh. Tranquilidad, amigo. Que algún día... Te sacaré... ¡Ah, mira! Aquí está la llave blanca. Vale, 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 vale. Ya todo tiene sentido. Ya todo tiene... Tiene restricciones. Lo que me llamó la atención muchísimo... Fue que cuando abrí... Esa parte de allá... Como que las... Estas bolas... Que son los... Las canastillas donde... ¡Ah, no! Aquí no es... Bueno... Del otro lado donde está la montaña rusa... Salieron volando. No sé si vieron eso. Estuvo bastante, bastante... Este... Curioso. Pero vean... Está... Aquí hay un bug, eh. Aquí es por aquí. Vi que se subió. Se pasó. Y luego estuvo... Ahí se quedó prácticamente. Yo pensé que me podía pasar por este lado. Pero al parecer ya no pude pasarme. Aquí. Ya no me pude pasar. Y no tengo ni trampas. No tengo absolutamente nada. Y eso es muy mala suerte. Creo que por aquí en el mundo queda otro sujeto. Así es que hay que buscarlo. Mira, aquí está. Aquí está, chicos. Aquí está la montaña rusa. Y estas bolas salieron volando por allá. Y la verdad no lo sé. Creo que ya sé cómo. No, ya la había visto adentro. Es que pensé... Que esta señora... La que está allá adentro... Aparte está del otro lado. No tiene sentido lo que... Lo que estaba tramando. Esa es una... Esa chica es una tramposa de esas feas horribles, eh. O aprovechó un gran bug. A ver, te voy a meter por aquí. A ver si me puedes tú meter. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete! No se quiere meter. Pero la verdad es que esta skin me agrada mucho, eh. Es como... Es el tipo fantasma de esta Piggy Man, eh. No sé, está bastante curioso. Mira, sí, sí, sí. O sea, no puede pasar. Ni puedo hacernos nada. Y no puedo pasar. A ver si podemos hacer un bug aquí. Que yo me pueda meter. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Que nos metemos. Vamos, vamos. Los tres. Los tres juntos. Las tres hermanas. Las tres hermanas peguen aquí rompiendo aquí el mapa. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Oh, se ve bien increíble! Pero no, no nos podemos hacer absolutamente nada. No, qué fastidio, señora. Qué fastidio. Ven para acá. Ven para acá. ¿Dónde vas? No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. No me lo puedo creer. Bueno, voy a hacer un pequeño corte porque no vamos a poder hacer absolutamente nada aquí. Así es que vamos a por otro mapa a ver si es el nuevo. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos, en el nuevo mapa. Este, y nos ha tocado infección. Creo que es una mala decisión porque este mapa es el primero. Es un mapa muy pequeño, muy reducido. Entonces, si infectan a uno ya va a ser terrible para todos los demás. Pero vean, ¿eh? Aquí tenemos el nuevo mapa de Piggy. Y la verdad que muchos están diciendo que es el sueño de él. Y la verdad creo que sí porque está corrompido todo el mapa. Así es que hay que tener la fortuna. Somos muchos, George. A ver, esto no lo puedo agarrar. Vale, vale, vale. Somos muchos, entonces creo que es lo más, lo más, este, lo más singular, ¿no? Que va a ser aquí. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Sangre negra puede ser? ¿Sacos de tinta y demás? Este no sé si habrían abierto por acá, pero bueno. Vamos a explorar un poquito la zona. A ver qué nos podemos encontrar por aquí. Pero vean las paredes, cómo está el techo, la iluminación. Aquí como que en algunas partes como que se abre un nuevo mundo, por así decirlo. Vean esto. O sea, como que se rompe el mapa. ¡Uy! 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 Se rompe el mapa. Y mira, aquí tengo aquí la llave para poder abrir. Aquí necesito el martillo. Vale, 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 vale. Entonces yo creo que es un sueño más que nada, ¿eh? Creo que puedo bajar más, ¿no? O algo por el estilo. A ver. Ah, mira, por aquí puedo bajar. Vale, genial, genial. Ahí encontramos una nueva llave. Me la voy a llevar por si acaso. Pero creo que este... Mira, aquí está la tabla. Vale, genial. La tabla creo que es en la parte de hasta arriba. ¡Uy! El martillo. ¿Me llevo el martillo? No, yo creo que me voy a llevar... Mira, mira, es que mira cómo se ve. O sea, creo que es... Más que nada... No sé si vieron la serie de Strangling Things. Que es como otro mundo corrompido en el mismo mundo. Creo que más o menos pusieron ese concepto aquí los del juego. Entonces, puede que haya una dimensión paralela en todo esto. Ah, mira, aquí necesito esta cosa. Así es que me voy a llevar el martillo. ¿Dónde está el martillo? Espero que no venga aquí la tormenta. Que puede ser un sueño o... O puede ser un mundo alternativo. Otra dimensión secreta, ¿eh? Así es que hay que tener eso bastante, bastante en cuenta. Vale, perfecto. Vamos a venirnos por acá. ¿Aquí qué es esto? Oh, mira, mira. Un robot. Tengo aquí un robot. ¿What? Y ese robotcito es un juguete. No sé para qué me sirva el juguete. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Ay, ay, ay. Con mucho cuidadito. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, no! Bueno, bueno. Ya infectaron a muchos de mis compañeros, chicos. Creo que aquí es GG. Porque les digo... Este bando ya infectaron. ¿Cuántos? ¿A cuántos infectaste? Solamente faltaba yo. Pero bueno, les digo que aquí está bien criminal. Vamos a ver si podemos jugar otra. Pero que no sea infección. Y en el mismo mapita. Bueno, pues ya estamos por acá. Creo que la partida ya está iniciada. Así es que... Vamos a ver si podemos salir de una buena vez. A ver, a ver. Mira, aquí necesitamos la tabla. Ah, no. ¿Para reparar o qué? Sí, aquí necesitamos el martillo para poder construir. Pero necesitamos... Más realista sería la tabla, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Vamos a ir al sótano. Ya que tuvimos mayor oportunidad. Ay, ay, ay. No puede ser. No me lo puedo creer. Vale, vale. Creo que sí bajamos. Vale, perfecto. Por acá. Uy, no me quería... No, otra vez infecciones. ¿En serio? Ah, no. Bueno, están matando aquí a todos, chicos. GG. GG en el chat. ¿Por qué? Otra vez. Aquí me voy a quedar. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hacen eso, amigos? No me lo puedo creer, chicos. Eh... Ah... Ah, te engañé. No me lo puedo creer. Necesito aquí la llave naranja. Y todas las personas han muerto. ¿Qué les gusta mucho infectados o qué? Y es que en este mapa, como les digo, no es muy afortunado. Mira, aquí tengo la... La naranja. No es muy afortunado. Ya que es muy cerrado aquí el mapita. Y no se puede hacer muy bien las maniobras. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Eh... Es que vean, vean. O sea, son demasiados. ¿Qué voy a hacer con tantos? Yo no puedo. Al menos voy a abrir una puerta. Y Sansan se acabó, chicos. Porque les digo que no se puede hacer mucho por aquí. Tengo unas... Es que ni con pistolas, ¿sabes? Porque las pistolas... Uf, y me ha matado. Y me ha matado, chicos. Y me ha matado. Pero bueno. La verdad que me gustó mucho este skin, eh. Vamos a ver si... Si ahora sí ya lo quieren hacer bien, mis compañeros. Y bueno. Como están observando. Estamos en el nuevo mapa. Y yo soy Piggy. El demonio aquí. Vamos a matar a George. ¿Por qué? Porque sí. Ay, me caí. Ay, me caí, chicos. No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Pues tuvimos bastante... Suerte. ¿What? ¿Qué pasó ahí, eh? Vale, creo que aquí ya no tiene escapatoria este sujeto, eh. Si mal no recuerdo, aquí ya no tiene... ¡Ah! Que sí tenía la llave. Bueno, 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 bueno. Suerte más de la que yo me esperaba aquí. Claro que sí. Como de que no. Con mucho gusto. Y no puedo pasar por acá, eh. Y no puedo subir. Hmm. Y me cierra la puerta en la cabeza. Sabes que es de mala educación, eh. Y se ha tirado nuevamente. Mira aquí por qué me aparece el... Esa cosa. No lo sé, no lo sé. A ver, bajamos por acá. Los asustamos a los compañeros y sáquense de aquí. ¡Cómo de que no, George! Eh, me gusta mucho este skin. Pero no sé cómo se llama, eh. Creo que debe de tener un nombre en específico. Pero no me di cuenta. No sé cómo... Cómo se llamaba. Pero la verdad que me gusta mucho. Una blanquita así bonita. Con el bat negro. Con su indumentaria también negra, grisácea. Así toda podrida. Que no sé qué. Ya tiene varios años enterrado. No lo sé yo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! ¡Sáquese de aquí! Pobrecillos, eh. Porque le secó un gran destructor aquí. Mira, ahí se quedó parado. Órale, Shoda. Te vas al infinito. Y vas allá. No sé cuántos supervivientes me quedan por aquí. Pero ya les digo. Qué mala suerte que me haya tocado ser aquí Piggy. Porque quería a ver qué nos deparaba el destino. Mira, 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 mira. Les digo, esas son las corrupciones máximas, eh. Al pasar a estos portales, se podría decir. Yo qué sé. Como que estamos rompiendo aquí la realidad. Creo que es eso. Que estamos rompiendo la realidad. Y parte del sueño de George se ha convertido en realidad. Y creo que es lo que depara todo el destino de este juego. De Mad City. Perdón, de Mad City ahora yo. De Piggy. Porque no es muy común, eh. Mira, están allá arriba. Y tengo mis... Ah, mira, mira. Lo que les voy a hacer. Ah, pero si saltan muy alto... No, creo que las van a evadir. Vamos a colocar aquí una, por ejemplo. Vamos a colocar otra. Ah, no puedo poner otra. Pero vamos a colocar aquí una. A ver si esto es posible. Pero creo que van a saltar, eh. Creo que sí tienen espacio suficiente. Ok, ok. Hola, me van acá, monstruo. Es que de aquí ya no creo que pasen, eh. Ah, no puedo poner ahí nada. Me va a cerrar la puerta, obviamente. Pero yo te la abro. Vea para acá donde vas, criminal. Uy, tiene otra entrada allá, eh. Tiene otra entrada por allá. Vea para acá. Ven para acá. ¿Me va a cerrar la puerta o no? Ya lo sabía. Y estas cosas se abren del otro lado. Lo que he visto... Que sí se abren. Uy, aquí podría poner una. Ahí está, para que te me vayas calmando. Me estoy poniendo aquí muchas trampas, eh. Creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor de lo mejorcillo. Creo que se ha atascado en una, eh. Creo que escuché por allá. Sí, 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 sí. ¡Ay, dónde van! ¡Ay, dónde van! ¡Dónde van! ¡Dónde van! ¡Ay, no me cierres! ¡Ah, no me la cerró! ¡No me la cerró! Ven, ven, ven para acá. Ven para acá, pequeño George. Mira, aquí podemos poner una, de hecho. A ver, ¿qué estás haciendo? Sáquese de aquí, misterioso del misterio. Mira, aquí está. Lo veo, lo veo. Vamos a colocar otra trampa. ¿Puedo ponernos aquí? ¿O no? Ah, no puedo. Ah, sí, sí, pues sí me deja, eh. ¡Toma! ¡Sáquese! ¡Perfectísimo! ¿Faltan todavía más? Pues, ¿cuántos vienen, eh? ¿Cuántos vienen? Y yo no... Me sordeo. Me sordeo de que aquí no estoy. Estoy buscando, acechando a mi presa. ¿Dónde se podría encontrar? Creo que donde... El lugar donde no he investigado es en la parte superior. Así es que vamos a echarle un pequeño vistazo. Ya que estamos... ¡Hola, amigo! Hablando del rail de Roma. ¡Y tú que te asomas! Oye, como que no caminaba mucho, que digamos, eh. Nos estaba bastante extraño. Vamos a dejar aquí una. ¡Ay, ay, ay! ¡Te me vas! ¡Te me vas, mi amiguito! Oye, aquí podemos hacer la... La traviesa, eh. Aquí podemos poner eso. Abremos la puerta. Y adiós, amigos. ¡Sáquese! ¡Ah, qué bueno, eh! ¡Qué bueno soy! ¡No me lo puedo creer! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡No te pudiste meter! Que todavía quedan más. ¿En serio? ¿Ya cuántos maté a 38 mil, no? ¿Dónde podría estar ese malhechor? ¿Dónde podría estar ese malhechor? Pues sí. O igual ustedes pongan en los comentarios. Me gustaría que nos pusieran. ¿Cuál es su teoría de este nuevo mapa? Que es las memorias de George. Y como tal vez el título dice mucho de este nuevo capítulo, ¿no? De las memorias. Entonces puede ser un sueño. O también puede ser que haya pasado en la vida. ¡Ey! Y puede ser que haya pasado... Que haya pasado en realidad. Entonces, no sé. Tal vez esto sea el comienzo de algo. De toda la infección que pudo haber sido. O por lo contrario. Puede ser algo diferente. Bastante diferente. ¿Aquí lo podemos ver o no? No, no. No, no, no. Aquí hay un cartelito por acá. ¡Ey! ¡Hola, amigo! ¿Por qué se vino aquí conmigo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero siguen apareciendo más y más George. Esto me quedará decir algo del juego. De que no hay solamente un George. Y hay variedad de George por aquí regados en el mapa. Puede ser esto posible, ¿eh? Puede ser esto más que posible. Que sea solamente una ilusión. O a lo mejor los buenos son Piggy. A lo mejor son los buenos Piggy porque... ¡Ey! ¡Hola! ¡Pobrecillo, amigo! ¡Pobrecillo! ¡Ey! ¿Todavía no? ¿Es en serio? ¿De cuántos maté a 8 o 9, no? ¿Puede ser por ahí por el estilo? No sé. Está bastante, bastante raro. Es que aquí ya no se pueden subir. Bueno, sí se pueden subir. Pero van a estar ahí pegándose en mis trampas. Y eso es lo que quiero. Quiero que se pegan en mis trampas. Vamos a subir en la parte superior. Vaya toda la rebundancia. Pero me gustaría echar un pequeño vistazo por acá. Aquí faltan bastantes cosas, ¿eh? O sea, ya abrieron ese mecanismo. Pero... ¡Ah! Mira, aquí hay una puerta. Ah, pero aquí era para pasar. No he pasado tampoco al jardín. Debo de pasar al jardín. A ver qué es lo que podemos ver por allá. A ver, ¿por dónde se entraba el jardín? Debe estar en la parte de abajo. Bueno, no tan abajo, creo yo. Subimos por este lado. A ver, a ver, a ver. Creo que era por acá. Si mal no recuerdo. Y nos vamos hacia el fondo. Hacia por acá. Mira, aquí. Ya habían abierto estos secuaces. Ey, aquí no hay abierto nada. No son muy listillos. Que digamos, ¿eh? Pero falta uno, al parecer. Y no lo logro... Ey, se ha quedado en una trampa. Pero en cuál de las 800 trampas que... ¡Ay, hola, amigo! ¿Cómo está? Lo malo es que ya no tengo trampas. Eso sí. Ey, por ahí veo a otro George. ¿Pero qué? ¿Cuántas vidas les dejan? O sea, a mí solamente me dejan tener una vida. A ver, a ver. Mira, ya estoy viendo a uno. Esto lo voy a agarrar despistado. Bueno, más o menos, ¿eh? Más o menos, más o menos. ¡Oh, va! Sáquese de aquí. Chimuelo ese. A ver, a ver. No solamente según mis cálculos matemáticos. Me sugieren que solamente nos hace falta un George. Puede que sea un infinito George. Y lo estemos persiguiendo para toda nuestra eternidad, desgraciadamente. Y entonces puede ser un limbo esto. Ey, ¿aquí hay un botón o qué? Ah, mira, aquí está la pieza del robot. Ah, no, necesitan dos. El robot y el dinosaurio. Vale, 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 vale. Ahora todo tiene bastante, bastante sentido. Pero ¿dónde está este pequeño George, eh? Debe estar en la parte de abajo. ¿Puedo por aquí bajarme? Vale, perfecto. Me imagino que todos ustedes ya habrán pasado este capítulo. Yo no he tenido la oportunidad. A lo mejor lo jugamos en un directo para que juguemos todos juntos y me digan todas las pistas, todas las teorías que ustedes tienen. La verdad que me gustaría escucharlas. Porque creo que tienen teorías bastante interesantes. A ver por acá. Ey, ¿está abajo? Ah, no, ¿aquí estás? Como que lo había visto en la parte de abajo, pero no, eh. Vale, creo que aquí ya más o menos. Uy, si no me cierra la puerta todo bien. Va a subir, ¿verdad? En efecto. Oye, ¿mis trampas? ¿No se las comió? Ah, no, las trampas las tengo abajo. Ey, ¿otro? Pero, 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 ¿cómo es posible esto, amigos? ¿Cómo es posible esto? Que lleguen más y más y más. Pues, ¿así cuándo voy a acabar? Ey, hola, amigo. Ey, se agarró una otra trampa. No, eso no, no, no puede ser posible. No, pongan en los comentarios cuántos maté. Porque si... Ey, ¿otro por aquí? A ver si gano. No, todavía queda otro. No me lo creo, chicos. No me lo puedo creer. Pongan aquí en los comentarios cuántos maté. Mira, solamente me quedaba creo que ese. La verdad que no lo sé. Ey, hola, amigo. Game over. Pues sí, pero casi te destruyo. Va a quedarse en mi trampa. ¡Órale! Lo hice bastante bien. Una partida bastante, eh... Pues, no sé, complicada por así extraña. Porque no dejaban de salir George. Y go, George, 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 George. George de la selva. Que tan fuerte es. Y... No sé, se me hizo bastante, bastante extraño. Pero bueno, chicos. Por aquí voy a dejar el capítulo. La verdad que me divertí muchísimo. Quiero jugar más en ese mapa para ver qué es lo que pasa con George. Si es una pesadilla. Me imagino que debe ser una pesadilla. Y... Todo el... Toda la trama se centra en eso. Y... Eh... Con el nuevo... Con este nuevo monstruo. El nuestro nuevo Piggy. Que se llama Memory. Ah, pues mira. Vino perfecto para este mapa, eh. Porque es la memoria. Tal vez la memoria de... De lo que está ocurriendo. No lo sé, pero me agradó muchísimo ese skin. Espero que ustedes también dejen ese poderosísimo like. Y nos veremos en la próxima, chicos. Bye, bye.